Y hoy sí ya lo tenemos, finca del 2008, estamos aquí en Caldas de Monbuy, una zona buenísima y venimos ya a presentar este piso, os lo comuniqué hace unos días que lo íbamos a entrar me pongo aquí en medio, en medio de la calle, fijaos que zona tan tranquila estamos a unos 35 minutos de la salida de Barcelona es un piso que tenía muchas ganas de entrar porque solamente ya viendo esta fachada en obra vista blanca pues dan ganas de verlo, el piso está impecable, lo vamos a ver y venga, acompáñame porque vamos hacia dentro y vamos adelante, muy poquitos vecinos y no sé que le echarán a esta escalera, lástima no podáis oler a través del vídeo porque es que huele fenomenal, aquí tenemos el ascensor venimos directos desde la calle y nos dirigimos hacia arriba y ahora sí ya estamos aquí, vámonos hacia atrás por cierto, fijaos bien cómo está el ascensor porque es algo que indica mucho pues el estado y el cuidado que se le da a las viviendas a nivel de comunidad pasa un poquito como los hornos en las viviendas venga, y vamos hacia adentro dejamos el ascensor justo aquí a la derecha y aquí tenemos este recibidor que nos da paso a la izquierda el salón comedor, cocina y la terracita que ahora vamos a ir a verla, fijaos aquí cómo no nos reciben de frente tenemos el baño y aquí a la derecha dos habitaciones y ante todo decir pues que al margen de lo que es el piso que es del 2008, es un piso pues muy nuevo, muy actual una distribución pues muy bien enfocada, como no pues es la decoración que nos tienen puesta, cómo está el piso y es que la verdad que da gusto empezamos por aquí, el salón comedor de unos 18 metros cuadrados nos sale directamente a la terracita que ahora os enseño es chiquitita pero cabe una mesa y un pequeño sofá que ahora vais a ver y tal cual pues si giramos vemos el salón al revés fijaos, multitud de detalles, da gusto verlo y cómo no, lástima que no lo podáis oler porque no sé qué ambiental utilizan pero huele de maravilla lo vemos al revés, tenemos calefacción canalizada por conductos aquí veis los surtidores, suelos de parquet, las puertas en haya un color así clarito, súper chulo tenemos aquí al señor pez y ahora sí damos la vuelta y nos vamos hacia afuera lástima que ahora pues prácticamente no tenemos, ya sol no hay nada se nos ha hecho tarde pero bueno, también tiene su encanto, cómo no nos da esta zona súper tranquila fijaos, una zona de patios, zona de casitas bajas estamos pues en pleno Caldas de Montbuy a unos 35 minutos de Barcelona como he comentado antes tenemos espacio para tener esta mesita fijaos aquí también la obra vista blanca no solamente la fachada principal sino que la tenemos aquí y aquí este espacio para este banquito y un armario para almacenaje cómo no tenemos toldos tenemos mucho sol que ahora no lo vamos a ver y accedemos de nuevo y nos vamos aquí a la cocina a la cocina se le hizo esta puerta corredera en dos hojas es muy cómodo porque tenemos acceso directo no hay pasillo entre comedor y cocina y desde allá pues veis fijaos todo el acabadito, lo chulo el piso la verdad que está impecable es un piso que al margen de lo cuidado que está y lo al día que está pues el acabado que tiene pues es un acabado que suele gustar pues a un gran abanico de gente veis que lo tienen todo muy bien y aquí nos da directamente pues a la terracita aluminio doble cristal más la menorquina que tenemos en la parte de afuera salimos por aquí venga, vamos a dar la vuelta y volvemos hacia el recibidor y nos dirigimos directamente aquí otra vez estamos de nuevo en el recibidor acabamos de entrar ahora está a oscuras en el rellano por el rellano tenemos vídeo portero tenemos alarma este pequeño distribuidor que nos da paso a las dos habitaciones ahora las veremos y por aquí el baño es un baño tres piezas un baño con su plato de ducha aquí en este lado tiene su grifo termostático el azulejo pues un acabado muy bonito y tal cual pues aquí estamos soy Fernando de Fincarra y estamos aquí en Caldas de Monguilla enseñando este piso del cual ahora os diré el precio en un momentito fijaos que detalles oye a veces son tonterías pero la verdad que da gusto ver los pisos esta cenefa acabando el azulejo aquí en esta parte fijaos aquí en el baño encontrarnos este cuadrito es que da un buen rollo que no veas y todo lujo de detalles como no y venga dejamos el baño nos venimos de nuevo aquí al recibidor y nos vamos hacia las dos habitaciones aquí ¿quién quiere una vespa? fijaos aquí la tenéis habitación principal es una habitación donde allá es el espacio para el armario ahí está balconega que llega hasta el suelo y nos da a una zona pues súper buena de Caldas de Monguilla como he dicho estamos en la otra parte de las dos fachadas del edificio hacia allá vemos al revés la habitación con su cama doble como he dicho hay conductos canalizados vemos al revés y al fondo la terracita la tenemos allá vemos el piso de punta a punta y entramos aquí a su segunda habitación una habitación pues de unos 8 metros cuadrados ahora está habilitada pues ya lo veis con un sofá cama este sinfonio de aquí y también nos tiene este balcón hacia la calle y ahora sí hasta aquí llegamos con la presentación de esta cucada os recuerdo finca del 2008 con ascensor con parking incluido la misma finca el mismo ascensor nos llega hasta abajo solamente 6 vecinos y su terracita es un piso que únicamente nos hace falta pues oye traer aquí las maletas plantarlas ahí y disfrutar de lo que vemos gracias también a esta decoración y a lo bien que nos preparan un piso de esta manera porque estaríamos viendo detallitos sin parar exactamente el precio son 220.000 euros podéis comparar mirar la zona ver lo que hay en esta zona fincas del 2008 con estas características fincas en esta zona como he dicho y nada voy enseñando detallitos porque es que no pararía la multitud de detallitos que tenemos de todo tipo os esperamos en breve lo tenemos ya publicado en la página web y como no esperando que os haya gustado y que haya sido de vuestro agrado 220.000 euros en Caldas de Monbuy en breve lo tenéis disponible y recordad que somos Carlos y Fernando un servidor de Finca Ray nos vemos muy pronto que nos vemos Gracias.